¡Ay, ya, 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 ya! Vale chicos, pues resulta que ayer entro en Ebay y veo estas cuentas de Fortnite Y pensé, ¿por qué no pujo por alguna y a ver si me la llevo y hago un vídeo jugando con ella? Y eso es lo que justamente hice, puje un céntimo de euro por esa cuenta Y no sé cómo he ganado la puja por un maldito céntimo He pagado un céntimo de euro por una cuenta valorada en más de mil euros Y esto es lo que ha pasado Vale chicos, ya estoy en la cuenta y vamos a ir entrando a Fortnite A ver si es verdad que tiene todas las skins y no me han timado ¿Te imaginas que ahora mismo el tío cambia la contraseña y me quita lo que le he pagado? Que tampoco es mucho, que le he pagado un céntimo de euro Pero bueno, me habrá timado Vale chicos, ya estoy dentro y ojo que tiene el Ghost Trooper Tiene el Ghost Trooper skin que yo no tengo No sé por qué me lo ha vendido por tan poco, pero se ha pegado una buena vicio A nivel 19 del pase de batalla de la temporada 8, nivel 23 Vamos a ir a taquilla ¡Uh! Va a ser verdad, va a ser verdad Vamos a ver, lo primero que voy a ver son las ala deltas Ojo, tiene el navegante magistral Que esta es muy antigua Y la vendía por 800 pavos creo El picnic, estas son las típicas de victoria Estas no, estas no son de pago Esta tampoco es de pago Esta no Mirad, esta sí que mola A la dur... Durta Esta sí que es de pago Y la verdad es que para mí es el mejor ala delta del juego El que más mola A ver, estas no son de pago Esta te la daban hasta gratis Esta es la de marshmallow Esta no tengo ni idea Esta gratis Como veis, muchas ala deltas buenas Buenas, buenas así no tiene Pero supongo que él no habrá querido comprar altas Porque para mí también es un poquito pérdida de dinero Vamos a pasar con los picos El primer pico que vemos es el destacado El de arañazo Este no sé si es de pago Pero chicos, sí que tiene la guadaña Que esta sí que es de pago 100% ¡Uy! 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 De la estatua esta Pero que está encogelado Vale, entonces tiene esa skin Esta no tengo ni idea Esta es del pase Eh, centro helado ¡Ostras! Creo que esta también, eh Creo que esta también Creo que esta también Es de pago ¡Ay, ay, 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 ay! Que me han timado ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado? Se me ha salido, bro Se me ha salido, bro Algunos centímetros más tarde ¡Ojo! Está entrando después de media hora Está entrando, chicos Está entrando después de media hora No me han timado No me han quitado el céntimo de euro Que he pagado por esta cuenta Que para mí es mucho, eh Vale, si no me equivoco Estábamos en la parte de los picos, ¿no? Este es la embestida Que este te lo daba con el carburo Este también es gratis Este creo que es de pago Este sí que creo que es de pago, chicos Eh, este Si no lo tengo yo de los pases Este también es de pago Buah, este Ahora mismo este No tengo ni idea Me queda en blanco Este sí que es de pago Este es el de Paseba de gratis Este también es de pago Gratis Joder, tío Este tío Me ha vendido una cuenta valorada En como 700 euros O más Por un maldito céntimo de euro Un maldito céntimo Esto también Es que Todo esto es de pago Y esto Y esto también es de pago Esto es gratis 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 Esto también es de pago Y esto pues también es de pago El pico predeterminado Que 100% vale un millón de euros en el juego Las skills las vamos a dejar para lo último Vamos a ver los bailes A ver si tiene los bailes de la temporada 1 Vale, el buggydown Esto tampoco Este no lo tengo yo Vale A ver Este sí que mola Este sí que mola Este también es comprado Bailes Por lo que veo No tiene muchos comprados La verdad Tiene muy pocos Muy pocos comprados Muy, muy pocos Sí, sí Tiene muy poquitos bailes comprados Pero los bailes No es lo que más me nos importa Y ya sabéis, chicos Que si estáis en la tienda No pongáis de grefe Quita Quita el de grefe Este Quita el de grefe ¡Quítalo! ¡Quítalo! Le vamos a poner X artamios X Chicos Y además tienen 1800 pavos Que ahora mismo Me pondría a comprar Toda la tienda Pero no No me gusta ahora Son más de 10 euritos O sea, me ha vendido 1800 pavos Y toda secuela entera Por menos De 2 céntimos de euro Y es que Es que Es que no me lo puedo creer Que puta gana me he llevado Ahora viene la parte de las mochilas Ojo, chicos Las alas Uf Que guapas que están las alas Por favor El escudo Porque tiene la dama roja El escudo Glaciar Porque se ha comprado el pack Esto también es Del glaciar Esto creo que lo deban gratis Esto No tengo ni idea Nunca había visto esta mochila De la vida real A ver La del prisionero Que está muy chula también Por cierto La capa Que la deban gratis Uy, uf Esta mochila Esta mochila no es gratis Esta mochila no es gratis Esta sí que es de pago Esta es gratis Buah Esta no tengo ni idea Esto sí que es gratis Esto también Buah Este tío se ha comprado Todas las malditas tiendas Desde que salió el juego Hasta ahora Porque estas mochilas Es que ni me las sé Esta sí Esto es del pase Gratis Esto también es del pase 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 Esto no es del pase Porque esto se lo ha comprado Esto es más gratis Que otra cosa Esto también es gratis Gratis Esto Esto no tengo ni idea Esto sí que es gratis Pero esto chicos Ya no es gratis Esto ya no es gratis Porque fijaros el arma Es un regalo Toma Una caniño Para ti Empieza a disparar a todo el mundo Esto Esto creo que es del pack ¿No? Porque no tengo ni idea De verdad Es que muy pocas veces He visto esta mochila Esta también es gratis Esta es del pase Batalla De ahora Ojo Esta es una cajita Esto es por los desafíos Del cumpleaños Número 1 de Fortnite Y esta sí que mola La calculadora Creo Que cuantas más kills Hagas en la partida Por ejemplo Si te haces 15 kills Ahí arriba Aparecen 15 kills Pero no lo sé Ojo Y esta es gratis Y esta 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 creo que es De los desafíos De los 14 días De no sé qué Sus mochilas destacadas Obviamente son Las alas Que están guapísimas El escudo El otro escudo glaciar Lo otro glaciar Y esto que era gratis Chicos Vamos a ver sus pantales De carga Aunque no nos importen mucho Por eso lo voy a pasar Muy rápido Esto yo creo que No hace falta Que lo enseñe más Porque las pantales De carga Pues a nadie le importan Y ahora vamos A la parte que más Os importan Los camuflajes Vamos a verlos Este lo tengo También 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 Yo creo que Ninguno Casi ninguno Es comprado Solo creo que es Este Este Y este Este Se lo han dado Porque ha puesto Mi código Y ahora sí Chicos La verdad Vamos a ir Con las skins Ay Ya 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 Que tiene la dama roja Que tiene la dama roja Confirmamos Chicos Que no me han timado No me han timado Por una vez en la vida Tiene el cuervo glaciar La dama roja La dama roja Glaciar También Esta es la skin De híbrido De la temporada Esta también es gratis Oh Yo 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 Que maldita ganga Me he llevado Y encima con el school trooper Y encima con el school trooper Tiene el robot Que esta es una skin Por los desafíos Bla 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 Esto no es de pago Esto es de todo Todo del pase de batalla La única skin Que me mola Es el ragnarok Al máximo El señor de la muerte También está chulo Esta Creo que también es gratis Esta es la mejor skin Del mundo Chicos Y tiene la skin Exclusiva De la play Tiene la skin Exclusiva De la play Que solamente Te la dan Si compras La play 4 Con el fornite Incluido Que todo entero Vale 400 euros Recordad 400 euros Solamente Esa skin Tiene La caminante solar Esta Vale Todo Todo esto es gratis Esto es lo único Que no es gratis Esta La sombra nocturna Que también está muy chula Por cierto Esto es el pase De twitch No Esto es de twitch Creo Esto es gratis Del pase Esto no tengo ni idea Porque esta skin Es que no la he visto En la vida Esta es la técnica Que también es gratis Y ya Troc Que es del pase De la temporada 7 La Zoe La skin gratis Y esta También será una exclusiva Porque no la he visto En mi maldita vida Y bueno chicos Si queréis que me compre Más cuentas exclusivas Por ebay O por algún otro lado Dejar Un pedazo De like Y chicos Me la voy a jugar Muchísimo Voy a poner Una meta De 500 likes Y si llegamos Voy a comprar Una cuenta Por 500 euros Si si chicos Habéis escuchado bien 500 euros 500 likes 500 euros Es algo lógico Y también chicos Si todavía no estáis Suscritos Con la campanita Muy importante Suscribíos Yo he sido harta Me despido Adiós